Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Cómo está usted? Muy buenos días Ya estamos en este sábado que pues ya ve que unos días llueve Otros está un solazo, el otro es el bochorno Y bueno, pero seguimos aquí en Estado de los Estados Jorge González Durán ¿Qué te da bochorno? ¿Puede ser andropausia o si es el clima? No, un patatús de vez en cuando me da ¿Se da? Sí ¿Y qué haces cuando te da el patatús? Me relajo, beco aquí con ustedes para sentirme bien Para sentirme mejor porque cuando los veo me siento súper bien ¿Qué nos vemos tan mal? Le levantamos el ánimo Oye, ahora sí nos dejaste ¿Verdad? Sí Qué amolada nos acabas de dar Ustedes van al contrario No, no, estos inicios del programa son terribles Pues es que hay cada preguntito Terribles Terribles Que sean dos pantalones Hugo, ¿de ti te da el patatús? No, no, no Me da la chiripiorca como el chavo ¿Ah, sí? ¿Y qué hace uno cuando le da eso? ¿Se jala el pelo? Pues espera que esté alguien ahí que te dé tu Que te tire tu vaso de agua encima, ¿no? Por lo menos Cardín No A ti ya no te da nada Ya no A ti ya nomás con la pastilla azul reaccionas No, ya no No, no, no Esto puede malinterpretarse Aquí ante las cámaras Porque No, ¿por qué? No, porque hay malos pensadores allá afuera ¿Será? Sí, van a decir Son los de allá afuera, ¿verdad? Los de aquí adentro Los de aquí nosotros somos unas santas palomas ¿Usted cree eso, don Jorge Francisco Alemán? Pues nada más ¿Qué le parecen estas entradas de programa, verdad? No, muy divertidas Ahora sí que como tiene que ser la vida, ¿no? Gozándola y disfrutándola ¿Usted ha gozado la vida? Totalmente ¿Cada día? Todos los días ¿No le preocupa nada? Pues me preocupa un poquito Lo que le estamos dejando a nuestros hijos Pero de allá afuera hay que vivirla Sí, ¿verdad? Pues ya ni modo ellos también que se arreglen, ¿verdad? ¿Yudico de dónde? ¿Qué origen tiene? Bueno, Yudico es mi segundo apellido Es una historia un poquito curiosa Porque mi bisabuelo cuando llegó Es de origen italiano El apellido original es Yudice Pero pues cuando iban llegando en el barco Pasando la aduana Pues no había apenas máquinas de escribir, ¿no? Entonces pasó el que sigue Yudice Yudico, el que sigue Y entonces así quedó el apellido ¿Y a dónde llegó a Veracruz? Al puerto de Veracruz Llegó mi bisabuelo En 1900 Yudice ¡Qué diche! ¡Qué diche! Y se confunden porque piensan que es oriental Pero no, realmente es de origen italiano Tiene usted cara de mafioso No, hombre, con mafioso Al contrario Se parece al padrino No, para mafia La que han estado viviendo, ¿verdad? Ahora sí que han estado Estamos en épocas un poquito complicadas ¿No? De mucha polémica En el renglón en el que usted se desenvuelve Se han despertado en las últimas semanas En los últimos meses El último año Ha sido escándalo tras escándalo Que obviamente, pues, como muchos otros En nada beneficia el buen desarrollo de la entidad Porque genera, pues, toda esta incertidumbre Sobre la seguridad en la tierra En las inversiones En tantas cosas, ¿no? Sí, es correcto Hemos tenido ahí una serie de eventos Que no ayudan en nada al destino Porque, pues, lo primero que tenemos que pensar Es en cuidar nuestro destino, ¿no? Es así, como yo digo La gallina, los huevos de oro Y de repente, pues, la estamos pateando, ¿no? ¿Cuál ha sido para ustedes el más impactante De los últimos tiempos? Bueno, yo digo Ahora sí que en el corto plazo Porque hemos tenido muchos eventos Pero en el corto plazo Este... Cuando nos cuestionaban acerca del triunfo Del presidente de los Estados Unidos Pues, nos preguntaban Que cómo vayamos para nuestro destino Y yo decía que, pues, era un punto favorable Porque mucha gente iba a querer salir corriendo Para venirse a vivir a nuestro destino, ¿no? Cuando el tipo de cambio empezó a variar tanto Pues, fue el mismo ejemplo, ¿no? Pues, ahora les alcanza para comprar una cosa mejor Con los mismos dólares, ¿no? Y así se han ido dando las cosas Y han ido para arriba Pero con el tema de la seguridad Sí se llega a frenar un poco Porque dicen, pues, ¿para qué me salvo de mi ciudad? Si aquí estamos Como que por ahí vamos, ¿no? Por un lado Y el tema de los juicios laborales Las invasiones Las ventas irregulares Sin asambleas ejidales correctas En fin Sí, ese tema de los juicios laborales Pues, fue un episodio muy tortuoso, ¿no? Para el Estado Afortunadamente, vemos que con buenos ojos Empiezan a dar agilidad Y se le empieza a dar un poquito más de certeza jurídica A estos juicios Pero, bueno, son cosas que no ayudan definitivamente a la inversión Porque es una historia larga Que yo creo que incluso ustedes la Tienen muchísimo más información que yo Pero recuerdo muy bien Las invasiones en Playa del Carmen Con este personaje Por cierto Causaba muchos disgustos A Pedro Joaquín Que terminaron regularizándolo Y haciendo un gran negocio Con la Castelazo Así es Con Castelazo Con Castelazo Y que, bueno Finalmente eran ocupaciones irregulares Vino la venta de Bonfil También totalmente irregular Que han pretendido ahora Medio pomponerla Y tú te vas de Tulum a Playa Y hay una serie de predios ahí Que están en disputa Que ha habido invasiones Ha habido muertos En los que están involucrados personajes De la política nacional Como Carlos Salinas Yo creo que vienen de más atrás Más atrás Hubo aquí el secretario particular López Mateos Se le Se le acusa Se le señala De que falsificó Títulos Con la firma Del presidente López Mateos Y nada más se distinguía Porque en la O Caía un poquito de tinta Hacia adentro Entonces se fueron Apropiando De grandes extensiones De la costa De Tulum Hacia acá Estoy hablando De los años 60 Y si allá también Ahí en Pino Suárez Hay conflictos muy serios Pino Suárez Es un ejido Que lo crearon Gentes de Chetumal Hace muchos años Y luego se volvió Un problema mayor Porque entraron Otros a invadir Ahí empezó El tema De las invasiones En ese ejido Pero en los años 60 Estos títulos Estos títulos Que aparecieron Firmados por el presidente López Mateos Fueron discutidos Muchos años Porque aparecieron Otros Que si eran reales Y empezaron Las confrontaciones Pero todo se manejaba A nivel nacional Y era Reforma agraria Gobierno federal Terrenos nacionales Terrenos nacionales Pero Cosas de estas Se fueron Pues perfeccionando Este tipo De prácticas No solamente De invasión Sino que Ya después Regularizarlas Pues significó Hacer ricos A muchos Así es A pocos No a muchos No a muchos A muchos Porque finalmente Una es la cabeza Pero Pero salpican Y de repente Te encuentras Quienes También tienen Propiedades En la playa Merced a esto Y lo dejan De ser ricos Bueno Pero ¿Qué tal El asunto De Kelly? También impactó Porque fue Un fraudezote Sí Es correcto Eso de Fue un tema Que pegó Mucho Y sobre todo A los baby boomers Famosos baby boomers Canadienses Principalmente Que fueron Los más afectados Y luego También Han batallado Con otro tipo De negociaciones Mal hechas Que llevaron Por ejemplo Al cierre De este lugar Que se llamaba El Pueblito También Los chapanecos Ah Condominios Luego Y ahora Van a construir Un hotelote Ya está Bueno El caso De El conflicto De Chepujano Del Mayan Palace Que tuvo que ser Cerrado Por los chapur Para entregarle El terreno El dueño De Liverpool Que era una invasión Propiciada Por Pues el exsecretario De la reforma agraria El Valo Cervera Que se los había Como muchos otros terrenos Y muchas otras cosas Se les otorgó Al grupo Este De los chapur De los chapur Del Palas De los palas Pues como Pero para Para que no se llevara a cabo El proyecto De Miguel Borges De hacer una ciudad alterna Y entregarle los terrenos Ciudad A los chapur Donde está el Moon Palace Exacto El Moon Palace Esa parte Si se la compraron los chapur A unas gentes de Isla Mujeres A los povedanos Ahí Que era parte también Del programa Era una partecita Pero lo demás Los povedanos Todavía tienen Terreno Como Xpujá Que fueron las familias De Cozumel Que después pudieron comprobar Y vendieron Secciones Incluso Vía Fonatur A un consorcio Alemán Que De agencia de viajes Que era Robinson Crusoe Robinson Crusoe Lo Fraccionó Y también vendió No llegó a terminar Su hotel Pero hay muchos temas Y yo creo que En esto de la tierra Lo único que se Medió salva Por el trabajo De don Carlos Nader Una calle de aquí Tiene su nombre Que vino a comprar Las parcelas De los isleños Les pagó a peso El metro Y todos vendieron Él venía Y pagaba en efectivo Compraba Firmaba En la Fonada Infratour Sin que se supiera Para qué Él volaba A Chetumal Registraba Y en uno de esos vuelos Se cae el avionete Y muere Él era el comprador De Infratour Del Banco de México Y todos vendieron Menos la familia Coral La familia Coral Se queda con sus terrenos Allá al lado del OVNI Más allá del OVNI Y luego los va vendiendo Poco a poco Y todavía les queda Un pedazo Pero aquí Lo que estamos poniendo Sobre la mesa Es esta incertidumbre Sobre las operaciones Que se hacen En compra Venta de tierras Condominios Y todo nuestro estado Lo insano Que ya se ha convertido ¿No hay una asociación Por ejemplo De condóminos? Sí Hay una asociación De condóminos Hay una asociación De desarrolladores ¿Y funciona? Porque por ejemplo Las asociaciones De esta naturaleza Y el registro De los condóminos Como tales En cada inmueble Se rigen también Por una procuraduría social Que nosotros no tenemos Por lo tanto Que exista una asociación Para cobrar las cuotas De mantenimiento Y de alguna manera Manejar una administración Interna Bueno pues es Eso y nada Es exactamente lo mismo Lo importante Es tener una protección Jurídica Es que no ocurra Como en Poctapoc Que un vecino Que vive abajo De repente El área común La convierte En otra recámara Para su casa ¿No? En fin Yo creo que son Muchas cosas Son muchas cosas Lo que quisiera Dejar un poquito Más en claro Es que cada vez Estamos mejor Recordemos que Cancún Es una ciudad Muy joven Y que creció Con muchas carencias ¿No? O sea venía gente Muy emprendedora Con todo el entusiasmo Pero también una gente Pues quizás un poquito Más abusiva Unos que otros ¿No? Este Hoy día Las operaciones De compraventa Están pues Más reguladas Digo más Porque hace poquito Todavía tuvimos Ciertos descalabros Cada vez están Más estrictos Para poder Para poder Registrar una propiedad Cada vez ya te piden más Tu régimen Condominio Tus asambleas Esa constitución Que antes No la teníamos Tan claro ¿No? Antes Antes la gente Pensaba que dar Tus escrituras Era como dar Un cheque en blanco ¿No? Y hoy nos damos cuenta Que tus escrituras No las necesitas Tener Resguardadas Porque tú puedes Hacer una operación Con prácticamente Tus copias Y acreditándolo ¿No? Entonces Vamos mejorando Hay mucho camino Por hacer Cada vez Tratamos de Cerrar más Esos círculos Entre las notarías El registro público Catastro ¿No? Todo esto Esto que se está Generando ¿No? Se dieron casos Como el de Mayores ¿No? Sí Ese es uno De los más recientes Y creo que Prácticamente De los últimos Que tenemos registro Este Pues donde digo Desgraciadamente Vimos involucrados A todos los niveles ¿No? Así es Bueno Hubo casos Hace 15 años ¿No? De que se robaban Se mutilaban Los libros Del registro público De la propiedad ¿No? El del Gran Caribe Real Hombre Sí ¿Cómo se llama? Pues era incertidumbre Era más Cervera Sea Álvaro Cervera Ahí fue arranque De hojas En el libro Del registro Así Brutalmente Imagínate Ahora ya Todo lo tenemos Se supone Que blindado ¿No? Con digitalizado Y con una serie De filtros Donde seguro Quedará alguna evidencia ¿No? Y antes Hay casos como esta De los juicios laborales Que se usaron Para despojar A gente Que tenía Sus propiedades También ¿No? Que es el caso Amazonado De ventas fraudulentas Y hay una denuncia Una investigación En España Al respecto Todavía En curso Creo Hay varias En España Hay varias Porque las cajas La caja de Madrid Y la caja del Mediterráneo Sufrieron Fuertes Fuertes Pérdidas Porque terrenos O supuestos Terrenos Valiosos De la costa Que no estaban En la costa Si no estaban Hacia adentro Eran Asentados Como garantía De créditos Hipotecarios Sí Pero aquí es ladrón Que roba ladrón Tiene 100 años De perdón Porque el caso De la caja Mediterráneo Fue también El fraude Que cometieron Con los ahorradores Sí Ahí sí Fue cadenita De tres Por ahí Todavía anda El problema Con esos De mayores Y varios De ellas Con Juan Juan Está en la cárcel En España Juan Este Bueno Se me acuerdo El apellido Pero están Metidos Hasta el Director De la caja De Madrid Y terminaron Las cajas Por estar En la quiebra Ser a las Absorbidas Ahí hay un escándalo Que todavía No se ha venido A repercutir Directamente Sí Literalmente Endosaron el problema Y lo dejaron Y ahora que quieren retomarlo Pues es donde se están Juan Ferri Juan Ferri Se está Estuvo aquí en playa Perdón Estuve en playa Haciendo negocios Con tierra En toda la costa En la zona De playa Y esto que estamos Hablando No tiene 4 o 5 años Que Juan Ferri Andaba acá muy vivo Y muy bien acompañado Con gente local Que le daba Información Donde meterse Con que meterse Y haciendo un relajo Con las propiedades Pero dices que ahorita Ya hay más certidumbre Sobre eso Lo que pasa es que Hemos tratado De cerrar la pinza De alguna u otra forma Nosotros como Ampi Como la asociación De profesionales Inmobiliarios Pues detectamos Ciertas Cuestiones Que nos pueden ayudar Mucho Por poner un ejemplo Infonavit También tuvo Muchos fraudes En este tema De las compraventas Y uno de los Puntos rojos O los foquitos rojos Que nos Empezaban A brillar mucho Es de que Todos los Fraudes Provenían de Poderes Apócrifos De notarías De otros estados Entonces Para evitar Este tipo de situaciones Infonavit agarró Y dijo Yo ya no recibo Poderes La quieres vender Tú eres el que La tienes que vender No le puedes dar El poder a nadie ¿No? Este Se empezaron A vincular más Las notarías Y nosotros también Pues tratamos De De detectar Este tipo de cuestiones ¿No? Cuando vienen Propiedades De una venta Tras otra venta Tras otra venta Hay algo raro ¿No? O el remate De un banco O cuestiones así Pues hay que tener Un poquito más De tacto Para Para no irse Sí porque eso De los remates De los bancos Es un grave problema Que se presenta En muchos Tanto en la capital Del estado Y que es un problema Que viene desde hace tiempo En donde hay muchas familias Que tienen sus casas Pero no tienen No tienen todavía Un documento Que les Que les acredite La posesión legal De las mismas ¿No? Por todos los fraccionamientos Que quedaron abandonados Y que No sé Los bancos Los empezaron a De hecho Hay muchos casos De casas De interés medio O interés social Que dejaron De existir Las famosas Generadoras De esta vivienda ¿No? Que pues Tú le pagabas A ellos Directamente Y hoy ya no existen Esas empresas ¿No? Y la gente No tiene ni sus escrituras Y siguen grabadas Pero tampoco saben A dónde pagarlas Así es Así está Bueno Están los dos lados De la moneda Estos que Desaparecen pues Las operadoras De crédito Unos por vivos Y otros por muertos Así es Pero lo cierto Es que aquí Según nos comentaron Hace un año Hay 70 mil casas Abandonadas Sí Entonces cuando La señora Esta Ahumada Rosario Robles Determinó que Había que hacer Esto ¿Cómo le llaman? Pie de piso ¿Cómo? Pie de casa Pie de casa Pie de casa Pues le dijeron Oiga Hay 5 millones De casas Abandonadas En el país Señor ¿Por qué no mejor Las entregamos? Bueno Pues como Dicen que No quiso repetir El negocio De los Briviesca Que fue cuando Compraron a 30 pesos A 3 mil pesos Las casas Del Infonavit Que estaban abandonadas Y que no habían sido pagadas Entonces decidió No hacerlo Entonces También nos damos cuenta De que Esto que le llamas avances A veces es La reticencia A no actuar Porque hay antecedentes Negros Entonces como que No lo remedian todo Porque no vayan a decir Que voy a hacer Imagínate Abates una parte De vivienda Muy importante Si Tomas de nueva cuenta Esto Pero como los Briviesca Lo usaron Para hacer negociotes Ya abusaron Ya nadie quiere Ya nadie quiere Porque Lo tienes también En el caso de los bancos Los remates Cuando la gente Tiene deuda Mejor se espera el remate Su abogado le dice Espérate al remate Que nos va a salir más barato De hecho Algo que se ha estado Impulsando mucho Es retomar Estas zonas Muertas O zonas que se han quedado En el abandono Y en lugar de generar Y hacer más grande La ciudad Pues retomar casas O zonas que ya se quedaron En el centro de la ciudad Y están completamente Abandonadas Con muchos desarrollos Incluso propiedades En zona hotelera Nos hemos dado cuenta De que ahí siguen Y son Un nido de ratas Literalmente En la zona hotelera Hay muchos ¿Y se sabe de quiénes son? ¿Se puede saber de quiénes son? Pues mira Se supone que tenemos Un registro público Entonces podríamos Tener acceso A esa información Digo yo El que ubico Así rápido Es el que tenemos Ahí el famoso De Pepe Tiger Que ese es un predio Que la verdad La locación Es fenomenal Y está ahí Abandonado Al ladito Una plaza Como tipo Mexicano Cupulitas Que fue restaurante Hace muchos Muchos años Sí fue Ese es de los que tuvieron El restaurante Aquí en la Yaxilán Pericos Que quebraron Pusieron Pericos Ella quebraron Y lo tapearon Lo dejaron ahí ¿No? ¿A poco ese es de nieto? Sí De Pericos No, no, no Pericos es Es un Restaurante Que fue muy famoso En los años Hace 15 20 años 70's 80's Que fue muy famoso ¿Lo atendía nieto? No ¿No era la taquería de nieto? No Enfrente Enfrente Casi Un poquito más Hacia el seguro social Esa era una taquería No, este era un restaurante Que tenía mucho éxito Con los extranjeros Pocos Pocos mexicanos Íbamos a ese lugar Está también El restaurante O la propiedad Que Dos veces Ha intentado Ese restaurante Frente a Plaza Cucultán Donde está la entrada De Ultrafem Ahí Y están Abandonados Y vemos todo eso Como tú dices Una serie de Pueden ser propiedades Pero ese terreno También es De la Plaza Cucultán Nada más que no lo han Desarrollado Es del mismo grupo Hay mucho por recuperar La verdad es que Hay mucho por recuperar De repente Se nos atoran En algunos juicios Laborales Mercantiles Hay que no dejan Fluir esto Pero digo Honestamente Creo que valía Mucho la pena Que se tomaran cartas En el asunto Y empezar a O expropiar O exigir O pedir Pero pues tenemos Que darle imagen A nuestra ciudad Bueno Algo que La gente discute Y La verdad No encuentro Porque Cuando tú tienes Un terreno Durante mucho tiempo Abandonado Obviamente Estás especulando Con él De otra manera Pues ya hubieses Construido ahí Cualquier cosa Estás especulando ¿Por qué no obligar A que lo tengas Limpio Y con verdad Con esta De gallina Pues para que No se haga una puerta Y esté peor el asunto De hecho Los prediales Por ejemplo Cuando tú tienes Como terreno Tu predio Es mucho más alto El porcentaje De lo que tú pagas De predial Que si estuviera Ya construido Para incentivar Precisamente eso Pero pues aquí No Hay reglamentación Lo que pasa Es que no se aplica Pero no se ha aplicado Es correcto Ese es el problema Pues es que si la aplican Entonces con qué muerden Vámonos al corte Y ahorita volvemos Los estados Y ahorita volvemos Y ahorita volvemos Quintana Roo Quintana Roo Vive Un gobierno atento Moderno Transparente Honesto Y eficiente Será posible Con el Plan Municipal De Desarrollo 2016-2018 A través del eje Rectoris La Mujeres De Buen Gobierno Se garantizará Mejor atención A la ciudadanía Con un gobierno Cercano Y de puertas abiertas Hoy Gobierno y sociedad Suman esfuerzos Haciendo futuro Por un mejor Isla Mujeres Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Gracias a los esfuerzos Del gobierno de Isla Mujeres Administración 2016-2018 Playa Centro En Isla Mujeres Cuenta con el distintivo Blue Flag Dicho certificado Es entregado Por la Fundación Europea De Educación Ambiental A las playas y marinas Que cumplen Criterios establecidos De calidad Seguridad Educación E información ambiental Con ello No solamente Se ha logrado Mantener el distintivo Blue Flag Sino que este año Será ratificado ¡Suscríbete al canal! El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con Calidad de Vida serán dignificados los centros de población mediante la playa azul urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Pues por la cara de extrañeza que puso, no sabía que tuviera paisanos, su familia tan proclives. Sí, bueno, esa historia no me la sabía. Yo tuve... A lo mejor de ahí le salió lo de andar vendiendo tierras. Yo allá tenía un senador muy respetado en ese tiempo en Italia de unos 80 años, ya grande el señor, y vino con los inversionistas y él era el que dirigía todo. Y el presidente Salinas en una gira por Europa fue a Roma y ahí se firmó por primera vez Puerto Cancún. Y luego acabó en que los italianos estaban metidos en un gran fraude y acababa hasta el senador fue a dar a la cárcel. ¿A sus 80 años? A sus 80 años. Procesado, no sé si lo tenían en la cárcel, pero sí un proceso grande. Se cae Puerto Cancún, Fonatur busca nuevos inversionistas y un grupo del Estado de México entra, se conforman y entran a Puerto Cancún. No llega la bastida a la presidencia de la República y se salen y es cuando entra Kelly a comprar el 60 o 70 por ciento de Puerto Cancún teniendo como socio a Fonatur. Pero Kelly venía con una cola atrás que ya el FBI lo venía siguiendo y acaba en la cárcel en Estados Unidos cuando va a verse un problema en el corazón. Y se vuelve a caer otra vez Puerto Cancún. Entran varias empresas españolas con las cajas del Mediterráneo y de la Caja Madrid a comprar terrenos grandes y hacer los grandes edificios estos. Y se van, van teniendo tropiezos, tropiezos económicos fuertes. Y mucha gente compró lotes habitacionales, que es lo que está muy consolidado en Puerto Cancún. Ahí está ahí. Tajamar, que era antes San Buenaventura, que así empezó. Empezó con un gasolinero que tenía las gasolineras a la entrada de la zona hotelera y la otra que está en la Tulum con la Cabá. Ese gasolinero compra San Buenaventura y compra el hotelito que está en la punta norte de Isla Mujeres. Y empieza a ser un muchacho muy joven, 40 años cuando mucho. Domínguez se apellidaba y quiebra y se va a la quiebra con el hotelito y con esto y con sus gasolineras, que ahora creo que son de Vega, Cerrador. Y entonces pierde, vuelve Fonatura a entrar al rescate y vuelve a empezar a vender lotes, que es lo que ahora pasa con Tajamar. Y le cambian el nombre, le ponen Tajamar. Y se meten en el lío ambiental, que es más difícil ahora, porque Fonatur ya no tiene dinero para devolverle a los inversionistas. Los inversionistas quieren su lana y están atorados todos. ¿Y no les han afectado las malas operaciones de Fonatur? Yo creo que más que malas operaciones, digo, porque cuando comercializó Fonatur vendió bien. Fue éxito. Y fue éxito y todo se vendió. Son más de 50 hectáreas, ¿no? Sí. Yo creo que vendió bien y los plazos fueron cambiando y ahí es donde se empezaron a meter los tropiezos. Yo creo que Fonatur no necesariamente es el culpable de la película, ¿eh? No, son malos inversionistas. Son este... porque ellos tuvieron su plazo, tuvieron su tiempo. Son especuladores. Entonces, hubo cambios, porque la protección de Manglar, eso salió hasta después. Hasta después, ya tenían permiso. O sea, ya estaba el permiso, se les da la prórroga y no se lleva los tiempos o las formas en como debía de haberles hecho, ¿no? Especularon. ¿Por qué no se lleva tiempo? No, por especulación. Compraron para especular, no para invertir. ¿Por qué? ¿Por qué no invirtieron en los tiempos establecidos? Yo creo que como lo dejaron como todo o casi todo mundo hasta el final, ¿no? Hasta el 10 para la 1 y les tocaron los dedos en la puerta, ¿no? Un poco fue especulación. Otro poco es no medir los tiempos ambientales. Eso es muy correcto. Por ejemplo, Puerto Cancún tiene un permiso ambiental muy largo, de muy largo tiempo y trabajaron sobre lo que es Manglar, rellenaron, hicieron sus drenes, hicieron sus canales. No, los canales. Lo que tenían permitido hasta que entra la nueva ley y todavía le quedaban como 10 años. ¿Que es lo mismo de Tajamar? Que es igual de Tajamar. Entonces ahí, por eso es muy discutible el tema. Está muy trabado y son dos o tres inversionistas los afectados en Tajamar. Bueno, en Tajamar son más, pero vaya, o sea, es un grupo grande, o sea, hay muchos dueños. Está Orozco, está Francisco Cordona y está un… Pero hay grupos de Monterrey, o sea, creo que vaya, hay varios dueños. Bueno, si es Germán Orozco y Córdoba Lira, ya hicieron muchos negocios, ¿no? Que le dejen algo a la comunidad, que lo donen. ¿Para qué le piden a Fonatur que les devuelva su lana? Llévales el recado. Hasta la iglesia, ya íbamos a tener hasta la iglesia ahí, tampoco ya está… Es que Fonatur le dona a la iglesia una hectárea. Bueno, se la dona al gobierno de Alor, y Alor le entrega a la iglesia una hectárea para hacerla… Pues no le sirvió para nada a Alor, porque no ha obtenido de las indulgencias, ni le he ido muy bien a la vida. O sea… Es más, lo castigó Dios. Sí, claro. Bueno, ahí también la Ucro tiene un terreno grande. ¿No fue desde Magali este terreno? No, fue con Alor. Fue con Magali fue el de aquí de la subnotada 32, fue otro. Sí, pero también la Ucro tiene un terreno ahí bastante importante y fuerte. Y luego al lado está el tema del Ecopark, ¿no? Que es el parque que se sigue. No, pero el Ecopark está un poco más sobre lo que fue el vivero de Fonatur, donde está la copa de agua, donde está el… Es que fíjate, tú que proyectaste… Y ahora, ¿por qué no se abre al público la parte esta ya construida? ¿Dónde están los andadores? ¿Por qué no se abre al público? Lo ignoro. El tema es que los ambientalistas han tomado, porque esa es la realidad, tomaron toda esta zona, y entonces ahora ya no estamos ni para atrás ni para adelante, creo que estamos hasta peor. Pero estaba cerrado antes de esto. No, antes tú podías andar y andabas con tu familia en bicicleta, y en bicicleta. No, y en coche. Sí, te parabas ahí en el estacionado. Hasta cierta hora podías entrar. Hay un bulevar. Un bulevar. Muy bonito. Y entonces ahora ya está cerrado. Ya ni siquiera… ¿Por qué está cerrado? Eso lo explico. Los ambientalistas lo cerraron. No, la policía municipal. Los ambientalistas están, pero tú… Mira, me parece que… Porque son patrullas que no te dejan entrar, son policías que no te dejan entrar. No, no son policías. ¿No? Yo creo que es como todo. Hay que ver el tamaño del negociote para ver el escándalo que… Claro, debe haber un gran ganador. Sí, imagínate tú que Ecopark, todo esto, y luego las construcciones en Tajamar, te dan la imagen de… Vas a estar frente al Central Park. Vas a tener… Tú sabes lo que iba a costar cada departamento de esos. ¡Una fortuna! Entonces, bueno, el departamento que igual en costo va a ser el mismo que si lo construyes en la región 180, es lo mismo que te va a costar este departamento. Los acabados serán de lujo. O a lo mejor hasta te lo venden en obra negra para que les hagas lo que tú quieras. Pero la vista hacia… No, no, no. Esto es vivir en el entorno de… ¿Tú alcanzaste a ver ese proyecto? Sí, ese proyecto… ¿El de Tajamar? Todo tenía ciertas alturas para que el de hasta atrás, por así decirlo, siguiera teniendo vista, ¿no? Que son las torres que tenemos en Malecón Américas. De ahí, todo va hacia abajo. O sea, los que están más al frente tienen cuatro niveles. No te quita nada de vista. Tú lo acabas de decir. Ese es el gran negocio. O sea, porque finalmente las dos recámaras, sala, comedor, cocina, baño, etcétera, etcétera. Pero la vista… Toda la derrama económica que está frenada ahí. Estamos hablando más o menos de 5 mil millones de pesos. De obra. Más otros tanto igual de terreno que es lo que debe de estar valiendo esa zona, ¿no? A mí me parece, por eso decía yo, de las operaciones. Fonatur, sin duda alguna, es el que desarrolla esto, el que le da mantenimiento también a gran parte de la zona hotelera, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Ah, pues muchísimas gracias. Nada más que cometió errores muy grandes. Grandísimos, enormes. En donde ya ves tú lo mal que… la fama tan mala que se ha hecho el destino y ya no estás tan agradecido. Está la operación esta que tuvieron que echar para atrás en Plaza Mirador, en la Playa Mirador. Sí, de los italianos que también se tuvieron. Luego, ahí mismo en Tajamar, estos señores de B&B, los italianos también tuvieron que venderle a Orozco porque ya estaban hartos de la corrupción y de tanta cosa en contra. Luego, la forma en la que cerraron la playa esta pública que está junto al Casa Maya, que la dejaron inhabilitada cuando lo que tendrían que hacer era reordenarla. En fin, vamos viendo todas esas operaciones que han sido brutales. ¿Cómo se llama el… Esto mismo, muy bien. El director de Fox, de Fonatur, que hizo gran negocio. Es que ese de los italianos… ¿Y Casa Maya? La forma en la que remataron Casa Maya. John McCarthy. Ah, no, ese fue un ladrón. Ese embarca a los italianos diciéndoles que pueden hacer un paso abajo del boulevard y en una hojita de papel que yo aquí mostré en un noticiero contigo. Dije, esto está mal. Lo hicieron en una hoja, trazaron, ahí la tengo guardada. Y dijeron, puedes pasar por acá y te agarras delfines, la parte de la playa, pegado al hotel. Y entonces tú ya tienes playa y aquí tienes tu torre. Entonces le dieron plusvalía. Bueno, empezamos el movimiento de que para atrás eso. Entonces viene el siguiente, aquel que agarraron, que se agarró a trompadas en Sudáfrica, en el Mundial de Fútbol, hombre, que era director de Fonatur. Gómez Montt. Gómez Montt. Gómez Montt viene y le entrega la playa al ayuntamiento, diciendo, no, ya no se va a hacer esto. Y es cuando le dan compensación en Tajamar, porque es el mismo grupo de italianos, los de delfines, que los que están en Tajamar. Y le dan compensación. Puros líos. Entonces, puros líos que McCarthy, que era un cuate que vendía tierras para Bancomer, de ahí sale de Bancomer para ser director de Fonatur. No venía de carrera. Funcionario de Vicente Fox, ¿no? Y funcionario de Vicente Fox, que ahora es socio de Vicente Fox en Baja California, con dos o tres proyectos que ya se les cayeron, con los chinos, que eran 40 mil casas en frente del mar. Pero también Salinas tuvo su director de Fonatur, Rata, por supuesto que sí, aquel árabe, también. Que estaba muy ligado. ¿El primer director de Fonatur con Salinas fue Pedro? Fue Pedro, luego fue... No, después vino este árabe. No, estuvo, que fue secretario general del UNAM, un tipo muy derecho, estuvo dos años. Luego estuvo Mario Ramón Beteta. No, Mario Ramón Beteta nunca fue director. No, hombre, no. Oye, yo fui su empleado, yo fui su director aquí, cuando él fue director de Fonatur a nivel nacional. Después de Pedro. Después de Pedro viene este cuate, que ahorita me acuerdo, muy alto güero él. Y ahora... Espérame, si Mario Ramón Beteta estaba en Sómex, cuando Pedro, y cuando entra de la Madrid, que iba a ser secretario de Hacienda, esa posición se le cae porque el periódico La Jornada, que era de reciente creación, capta un letrero puesto por Sómex, en donde Mario era el director, y Don Asiano Tamés era el gerente general de crédito, y pone un letrero en la frontera que dice Compre México, en lugar de Compre México. Y con eso Payán le hace toda una guerra espantosa, sucia. Pero Beteta ha sido el director Fonatur, porque... De ahí no se fue a Pemex, y de Pemex no se fue al gobierno. No, no, eso fue antes, cuando Pedro Joaquín era gobernador. Ah, gobernador. Cuando era gobernador fue el director de Pemex. Cuando... Con Miguel de la Madrid. Sí, pero cuando este Sebastián Estrella, Paul, mete a la cárcel a uno de Pemex, ahí en Carrillo Puerto, y Mario Ramón meteta, le habla a Pedro Joaquín para que nos saquen, porque fue un lito ahí de... Andaban explorando allá. Bueno, la cosa está que Fonatur también ha tenido su rato. Con Salinas fue Rojas el director de Pemex en un principio. El hermano de Carlos Rojas. Sí, el hermano de Carlos. El hermano de Carlos. Sí, pero Mario Ramón Beteta, fueron ellos tres. Yo estuve con los tres, con Pedro, con este amigo que venía de la Contraloría, y era muy, muy estricto. Y luego Delval, Enrique Delval. Enrique Delval, y luego fue Mario Ramón Beteta. Son los tres que a mí me tocaron como directores, porque luego yo fui presidente municipal y le hice un homenaje acá a Mario Ramón Beteta y a la Perla Negra, que acaba de fallecer hace poco, Silva Gerso. A Jesús. Porque ellos fueron ayudantes de Rodrigo Gómez, el verdadero fundador de Cancón. Esa es una serie de historias que hay que escribir algún día. Pero hay que escribirlo ya, porque ya después ya no te va a dar canciones. Sí, luego ya ves que sí, de por sí ya se te habla yendo el avión. Oye, ya da sopapo. Qué bueno que regrese. La silla me regrese, hijo. Hay una pregunta. A mí me extrañó muchísimo, y me sigue extrañando, que para rentar un departamento tú tengas que llevar tu contrato antenotario y luego todavía firmarle pagarés. Y bueno, entregas. Digo, está bien porque es entrada y salida de gente, pero no es demasiado. Bueno, lo que pasa es que hay demasiado transe en Cancún. Ese es el problema. Como comentabas hace ratito, Cancún es una ciudad joven y llegaron buenos, malos y abusivos. Entonces, un poquito de lo que se hizo fue para tratar de proteger el patrimonio de esas personas que tenían propiedades. Entonces, si vaya, todos conocemos historias. En ciudades como la Ciudad de México, te encuentras gente que tiene 30 o 40 años en una casa invadida y no los pueden sacar. Paga 400 pesos de renta. O un peso, ¿no? Porque le congelaron la renta en la época de Porfirio, ¿no? Y ahí sigue y se lo pasaron a su abuelita y a su tiempo. Bueno, acaba de vencer porque fueron 100 años nada más. Afortunadamente, el contrato de un peso. Pero para evitar ese tipo de situaciones en el estado de Quintana Roo, que es constitutivo de derecho, para evitar que tu propiedad pudiera salir perjudicado, que no pudieras lanzar un inquilino. Porque antes llegaba mucha gente de verano, de corta estancia, ¿no? O sea, no había... Las familias que hoy ya tienen 40 años, ahora sí que todos eran muy nuevos. Pero así como llegaban, había muchos que se iban. Y para evitar ese tipo de situaciones, pues la única manera de poder tener medio controlado esto es a través de estos... De la cosa juzgada. Del caso juzgado. Hay otra situación en esto. Los hoteleros se muestran a disgusto y en contra de que se sigan rentando las propiedades con un objetivo turístico por tiempos, por semanas, por todo esto. Y que, bueno, que no contribuyan tributariamente con la utilidad que están percibiendo, que tampoco aporten el porcentaje que corresponde para la publicidad del destino, que finalmente, si ellos pueden rentar su casa, pues es porque los hoteleros hacen las promociones. ¿Y en qué momento visualizan ustedes que pudiera esto llegar a un arreglo? A que el que renta pague impuesto y pague también su porcentaje que corresponde a la publicidad. Y que deje de verse el desarrollo inmobiliario como una competencia brutal del desarrollo turístico. Porque finalmente, así se ha visto, no era el proyecto Cancún y Playa, no era para inmobiliario, eminentemente turístico. No, pero yo creo que son cosas diferentes. El desarrollo, como el surgir del Cancún, fue un tema turístico, pero necesitábamos este pueblo de servicio que nos hemos vuelto ya una ciudad y que no solo vivimos de la... Digo, el mayor porcentaje es definitivamente y seguir haciendo el hotelero. Pero ya también tenemos otro tipo de industria. Ahora bien, no es que sea una competencia los departamentos en la playa, porque un cuate puede comprar un departamento en la playa y no necesariamente va a rentarlo. Pero si la ley no lo dice, que todo el que percibe un ingreso tiene que declararlo y pagar impuestos. Entonces, no es un tema de local o del cancúnense, es un tema de cultura. Pagan su predial, pero no pagan... Pero es que el predial es una cosa, el predial es por tener una propiedad. Pero no pagan nada a otra. Si tú rentas una propiedad, tienes... O más bien, a quien se la rentas, él tiene toda la facultad de pedirte una factura, exigirte una factura. Entonces, aquí es un tema más de la forma, más que del fondo. Bueno, este es un problema... ¿Esta es la aplicación con el tema Airbnb? Airbnb, por ejemplo, a mi juicio, es un tema que se tiene que regular. Sí, es el Uber. Es el Uber. Pero volvemos a lo mismo. Ellos reciben una comisión y que tú pagues tus impuestos o no los pagues, ese es problema tuyo. Así es. Ellos no tienen nada que ver ni se van a regular. Y sigue siendo una posición... Deberían pagar un impuesto por esa comisión que reciben. Exactamente. Pero es una empresa extranjera que a lo mejor la paga en su país. Pero la tiene que pagar. Se maneja en España. El problema es que lo deben... Sí, 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 sí. El tema es un tema de ley de regulación. Este es un problema también de falta de interés de la autoridad a veces por regular estas cosas, ¿no? Sucede en la hotelería, pero sucede también en otros ámbitos. No, sucede el que vende los tacos en la esquina y sucede en el taxi. O sea, vaya, creo que es un tema... Vendedores ambulantes. Vende todos, ¿no? Es un tema así. Sí, nada más que este... A diferencia del que vende los tacos o del vendedor ambulante que está haciendo o tendiendo ahí un negocio para comer, en este caso son inversiones que se usan para lucrar. Así es. Hay de todo. No puedes tú medir la... Hay de todo porque hay quien renta su cuarto de su casa para con ese dinero pagar la luz. O sea, vaya... Sí, pero... Y también hay quien tiene vendedores ambulantes, tiene 15 o 20... Y hay de los tacos de carretera que tiene 100 esquinas. ¿Cuándo de quiénes deben de aportar, por ejemplo, para el impuesto al hospedaje? Pues todos los fraccionamientos que están en la zona hotelera. Porque finalmente los señores hoteleros de la ciudad nunca han recibido la promoción como para poderles exigir que también aporten lo mismo porque nunca... A los restauranteros, ¿cuándo has visto los restaurantes de la localidad anunciados internacionalmente? O los hoteles de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco vas a... aportar por algo que no recibes. Claro, pero además... Pero todos esos... ¿Ya cuántos departamentos y casas hay en la zona hotelera? No, hay muchos. No, hay muchos. Pero además también la promoción del destino la hace el Estado. Una parte. El hotelero la hace para su negocio en lo particular. Pero la promoción del destino... Sí, a través del impuesto al hospedaje. Pero ese impuesto al hospedaje es un dinero del Estado, no es un dinero de ellos. Es un impuesto y lo gasta el Estado. Sí, no lo aportan ellos, lo aporta el turista. El turista pone un porcentaje, ellos son recaudadores. Es del Estado, no es del hotelero. Que el Estado lo pudiera usar en promoción o no. Así es. Ese ya es un impuesto. Bueno, ya pasó. Sí, así es. Claro, ya pasó. Bueno, ahorita ya están pidiendo lo mismo, que les den dos años de gracia para usar ese impuesto para infraestructura. Es una posición de una diputada. Ahorita la gran discusión, que creo que tú debes de conocer algo de esto, es ese mega... mega fideicomiso o mega OBC que están haciendo que no la terminan de construir y que antier la Secretaría de Turismo anunció que sí se va a sacar en el periódico oficial la constitución de este organismo, pero entrará en funciones hasta el 2018. Yo no entiendo por qué tanto esperar. ¿Por qué es burocracia? Es un tipo burocrático demasiado lento y que le está impidiendo al gobierno tener mayor éxito en recaudación y en formatos de promoción. Porque la promoción turística ciertamente no es del gobierno el dinero, no es de los hoteleros. ellos recaudan, se lo pasan al gobierno y debe de entrar un porcentaje a infraestructura y lo demás a promoción y publicidad. Yo creo que están ganando tiempo para ni promocionar ni hacer nada. Bueno, es que van bien las cosas. 85% es la ocupación hoy. Yo creo que el tema... ¿Está mal o está bien? Volvemos a lo mismo. Es falta de voluntad. Porque no hay acuerdos entre el Estado con el municipio y el del municipio con el del hotel. Entonces, creo que esa falta de voluntad es la que nos lleva a seguir todos estos tropiezos. Y cuando nos estemos dando cuenta, bueno, pues ya van a hacer patadas de ahogado. ¿Cómo ven ustedes este pendómeno alemán? ¿Estamos en corte ya? Vamos al corte, ahorita volvemos rápido. La seguridad de las familias de Isla Mujeres es la prioridad para el gobierno municipal tal como está previsto en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. Con el eje rector Isla Mujeres firme, los ciudadanos de la isla y la zona continental contarán con una policía más preparada, cercana, bien equipada, de mayor cobertura y respuesta inmediata. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. En Cizoros encuentras la elegancia. el estilo, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Cizoros, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampá 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Y en esta esquina entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Quequei! Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64, respaldamos tus actos legalmente. Más y mejores oportunidades para todas las familias isleñas con el Plan Municipal de Desarrollo, resultado del trabajo entre sociedad y gobierno. Con este instrumento rector, el Ayuntamiento de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, se compromete con un Isla Mujeres con buen gobierno, firme, responsable y ordenado con el medio ambiente, con bienestar económico y con calidad de vida. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Bueno, es que mencionaba aquí el señor alemán uno de los factores que es la violencia que ven contra el destino, pero ¿cómo se puede uno explicar este fenómeno? Está la violencia, están los videos de autodefensa y todo eso que ya conocemos que tiene repercusión internacional. Este video sale en el periódico Reforma, un periódico muy importante del país y sale en el periódico El País de España que es el principal periódico en lengua española y a pesar de eso la ocupación va al alza, se mantiene. ¿No afecta esto a nuestro destino? Creo que el principal enemigo de nosotros somos muchas veces nosotros mismos porque hay ciudades muy importantes como París, Nueva York, Chicago y todos los días hay muertos y todos los días hay eventos y no lo andan mandando en el sentido de ser grotesco o ser grotescos. Entonces, ahí es donde nosotros también tenemos que cuidar hasta dónde vamos a seguir esto. Evidentemente hay cosas, no tenemos los ojos cerrados, pero también hay que magnificar hasta dónde y qué es lo que está pasando y yo por eso insisto mucho en que tiene que haber este acuerdo de voluntades de los gobiernos, de las policías para actuar de forma sensata, inmediata, pero también tenemos como ciudadanos de cuidar nuestro destino. ¿No? Sí, y no hay una medición exacta de el impacto que puede tener este tipo de cosas. Hoy no lo tenemos, ¿no? La respuesta a veces sobrepasa... Porque si ahorita está lleno son todos los que compraron ya se vendió, aparte de que Cancún se vende por temporada, ¿no? Así es. Entonces este año ya lo tenemos vendido todo. Ahorita se está vendiendo invierno-primavera, el fin del invierno y la primavera. Del próximo año. Del próximo año. Ahí es donde vamos a empezar a notar. Entonces en primavera y el próximo año se notará si hay baja o no. Ese es el problema. Pero también hay que leer bien y escuchar bien lo que se dice en ese mensaje. Si lo analizas bien, no es lo que se está manejando realmente. Yo creo que hay un error ahí en el manejo, en la respuesta que se le está dando. Se está multiplicando. Así es. Y además no es lo que se dice. Lo que él dice ahí no es que tiene autodefensas armadas. Está hablando de una autodefensa que los ciudadanos supervisen, vigilen. Y veinte empresarios. Lo que maneja mal es el concepto de la autodefensa. Pero lo que dice bien se cuida de no caer en un delito, ¿no? Pero lo que él dice, no. Yo no le veo una gravedad más que el de un tipo que está medio desquiciado y que está hablando de cosas que no son. Que yo creo que ni va la pena darle más vuelo. Ni darle vuelo. Algo que en el caso, ¿no? Porque tiene denuncias y tiene demandas, pero yo no he visto una sola presentada. Así es. Así es. Porque se refleja mucho lo que dijo. Aquí lo, yo creo que como sucede con las redes, lo que se explota es la percepción de la gente de inseguridad, de miedo, de temor. El hecho de que se tuviera una zona restringida, vamos a decirlo así, para la comisión de delitos, que hubiese un robo en un hotel, pues claro que... Y qué bueno que se magnifiquen porque en esa medida los evitas. Los evitas. Ahorita sí estamos en una crisis, pero si tú lo dejas pasar, lo dejas hacer, ese uno se va a convertir en tres, en cinco y seguimos como la impunidad a las calladas. Yo lo que veo ahora con todos estos eventos es que cada vez hay más unidad en la cúpula empresarial, en ciertos sectores donde no se juntaban ciertos... Por ponerte un ejemplo, el hotelero con el desarrollador. Ahora hay una unión y esta comunicación que tenemos tan digital, tan rápida, pues ha servido de algo, ¿no? Hasta hay comunicación ya entre las diferentes... Hasta entre los vecinos, hombre, ya los saludan. Entre los desarrollos, o sea, ya se habla un desarrollo con el otro para ver qué medidas de seguridad están teniendo entre ellos. Entonces, vaya, también tenemos que ver que hay una parte positiva que se verá reflejada también en algún momento, ¿no? Claro, que a lo mejor son más plumas, todas inútiles porque después de lo que pasó ahí en Puerto Cancún, en Isla Dorada, ya dices, esa percepción es la que se explota y la que el gobierno no está capacitado para darle respuesta, para poder ir disminuyendo esa mala percepción o esa percepción equivocada o esa percepción aterrorizada que existe. Ellos no cooperan, pero no solamente con el papel o con las declaraciones, no cooperan con las acciones. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, sale una foto y tú ves así todas las patrullas formaditas y en la calle ¿hace cuánto que no vemos una? Bueno, yo sí, ahí es sobre la carretera Colosio, a todos los turistas los paran, eso no les falla. Sí. Y sobre la chichay. Pues es que son dos mil quinientos pesos o te bajan. Señores, ya nos tenemos que ir, además ya tengo hambre. Vamos a desayunar. Vámonos. ¿Qué pasa, don Carlos? No conocemos el color del billete aquí de... No traigo cartera hoy, Jorge, disculpa, pero bueno, la próxima traigo. Es que esa fue la única maña que la siguió de su época de funcionario. Es que supuestamente para que no se les marquen el pantalón no traen cartera. Es para que no te jalen la cartera, te rodea tanta gente que de pronto te desaparecen la cartera. Pues mira, 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 mira. Yo creo que entonces ha de ser el desquite lo que estamos viviendo, que a Peña y a compañía les agarraron la cartera y ahora vayanle sobre nosotros. Así es. Y ya nos asaltaron completitos. Hay que recuperar la cartera. Señor Alemán, muchísimas gracias por haber estado esta mañana. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, le voy a decir que nos da muchísimo gusto que sea usted tan optimista. Vamos a tratar de seguir así porque hay que seguir. Cuando era joven yo también era así, tú no. Hay que seguir con eso, hay que ser, hay que ser. Somos malos abuelos. No, por Cancún. Somos malos abuelos. Ale, nos vemos en www.estosdias.com.mx en el semanario Estos Días. Ahí está la columna La Cosa Pública que sale todos los lunes. Estamos aquí contigo y también estamos en Radio Fórmula todos los viernes en la mañana y los martes a las 8 de la mañana también. Don Carlos, ¿a dónde le escribo? Aquí contigo, que me escriben contigo. No, no, no tienes tú un correo. Tú vas a ser eufemio. Pues mientras no me agarres de Bartola. Señor Alemán, ¿tienen ustedes algún, para que si la gente tiene alguna duda o puede contar con la asesoría antes de comprar algún? Lo que siempre tratamos de sugerir es si van a comprar, vender o rentar una de sus propiedades, acérquense a un profesional. Cancún, que le ha estado de Quintana Roo, ya tenemos ley inmobiliaria. Entonces hay que buscar a alguien que pues por lo menos que ya están certificados. Que esté certificado, que por lo menos sea ubicable, que sea una persona que sepa del tema. Sí, porque es tan grave como un mal cirujano plástico. Te quedas chueco. Jorge González. No, yo no he ido a ningún cirujano plástico. Todavía. Todavía. Pues te estás tardando. Sí, ¿verdad? Al rato ya la única cirugía va a ser en la morgue. ¿Qué te pinto? Gracias. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Hasta el próximo. Hasta el próximo.